Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso, vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos, asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso, tenemos seis turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función Restar y la eficacia. Utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia. Y de acuerdo a este resultado, vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H, posteriormente llamamos a la función C, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir, igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente, el resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función C. Si, si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular, cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función C. Si, F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno, punto y coma, agregamos de nuevo la función C y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función C y anidada. El resultado es que con el 62% el empleado, Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y a través de esta función podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendremos que hacer en el caso de la condición. Para la condición lo que se utiliza es la carga laboral y para asignar los turnos de trabajo se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.